Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo live En esta ocasión os traigo un vídeo que he comentado por encima de un combate que jugó online en un UFC Y me salió muy chulo, y me dije, pues lo voy a comentar por encima a ver qué tal queda Y digamos que es un live falso, digamos que yo hago como comentarista lo he comentado por encima Y yo creo que ha quedado bastante chulo Así que bueno chicos, recordad, like favoritos, suscribiros si no estáis Y nos vemos en la siguiente, un saludo a todos y hasta la próxima, bye bye Menudo combatazo que tenemos esta noche Tenemos ahí a una mujer con el nombre improducible contra Gatela Así que bueno, a ver cómo se desarrolla este combate Ahí tenemos a todo el pavión en pie para ver este duelo de las divas de la UFC del peso paja Ahí está, va a comentar el combate, el árbitro que va a dar el ok Las dos luchadoras preparadas, ahí está, saludo amistoso Madre mía que está haciendo el lado de la derecha, se quiere ir ya del cuadrilátero Ahí está, choca amistoso y esto ha comenzado Ahí tenemos a la de la izquierda, que madre mía es que no me atrevo a decir ese nombre Porque es que me puede dar algo en la boca Ahí lo tenemos, de momento ataques de ambas oponentes al aire Ninguno impacta, ahí tenemos a la izquierda La mujer del nombre impronunciable Increíble ahí, le lanza un middle kick Qué grande ahí, Gatela Madre mía, tú ahí los ataques potentes Parece que de momento no impacta ninguno Ahí lo tenemos, ese sí que ha impactado Madre mía, se la ha llevado, cuidado ahí Le engancha con un buen crochet de derechas Madre mía, tú cómo han salido en este combate Muy precavidas y de repente cómo se han soltado la melena Ahí lo tenemos, empiezan a darse los golpes de manera contundente De momento ahí la chica del nombre impronunciable Cogiendo un poco la iniciativa del combate Ahí tenemos a la patadita que le ha metido ahí a Gatela De momento ahí las ambas luchadoras Que están asumiendo el mínimo riesgo posible Ataques que van al aire, ninguna se atreve a dar ahí Un ataque definitivo Cuidado ahora, se parece que sí Menudo derechazo que le acaba de meter ahí La mujer del nombre impronunciable Y vuelta a empezar Madre mía, de momento el combate no es de nadie Porque aquí hay poco salse y todo Ahí lo tenemos el Mietic, madre mía El Superman Punch por parte de la mujer del nombre impronunciable Cuidado el primer agarrón del combate Parece que Gatela está con tres cuerdas Ahí lo tenemos, madre mía Parece que le quiere dar la vuelta al combate Centro del cuadrilátero Qué buen collar que le ha que hacer ahí Cuidado que puede seguir con la iniciativa de ese agarre Coge la postura superior Ahí lo tenemos, madre mía Hasta en dos ocasiones golpea el rostro Y hasta en tres de la mujer Del rostro de la mujer impronunciable Madre mía Parece que se quiere zafar Ahí está, coge de nuevo la iniciativa Gatela Cómo está el combate Dos minutos para que el árbitro Del descanso de este primer round Recordar que solo hay tres rounds en este combate Al ser un combate amistoso Ahí están de momento las dos luchadoras Dándose amor en el centro del octógono Madre mía, parece que ninguna quiere tomar la iniciativa Parece que le hace un candado ahí La mujer del nombre impronunciable Coge la postura superior Y vuelta a empezar Se deshace el candado Madre mía Y ahí sangre en el rostro de la mujer impronunciable Ahí está, lanza un crochet de izquierdas Parece que no alcanza Ahí está el high kick Que sí, lo hace por parte de la adera Hasta en dos ocasiones Madre mía Qué derechazo Menudo derechazo de la mujer impronunciable Madre mía Ahí el high kick Lo ha metido hasta dos crochets Increíble Ahí el gancho por parte de la adera Para contrarrestar ahí Los golpes de su rival Madre mía Ahí rebota contra la jaula 55 segundos para que concluya este primer round Madre mía Como está el combate Ahí está el high kick El low kick Por parte de la adera Para intentar hacer daño al rival Madre mía Tú el high kick Que la acaba de meter ahí Increíble El superman punch Superman punch Madre mía Hasta dos derechazos A la izquierda Madre mía Qué combinación de golpes de Gabela Intenta con un high kick Ahí Intentar noquear un poquito a su rival 20 segundos No quieren asumir riesgos Ninguna Primer asalto De momento Yo creo que este se lo ha llevado La mujer impronunciable Madre mía Tú Qué derechazo Ahí otro golpe a la adera Y la parte de la adera No ha tenido un buen primer asalto Cuidado ahí Madre mía El coche de derechas Intentando el gancho Y concluye el primer round Madre mía Cómo está esto Chicos Increíble La verdad que ese primer round Yo creo que se lo ha llevado La mujer impronunciable Así que Gabela Tendrá que hacer Dos asaltos pletóricos Para intentar llevarse el combate Ahí lo tenemos de momento Ahí intentando Deportividad Cuidado Madre mía La mujer impronunciable Parece que no está por la labor Intenta hacer un golpe avanzado Que al suelo Cuidado Que brutalmente va Gabela A reventarle la cara Madre mía Tú hasta en tres ocasiones Parece que ahora ya ha cogido la guardia Madre mía Cómo está el combate Chicos Este segundo asalto Ha comenzado Gabela Con la iniciativa Clarísimamente Intenta noquear a su rival Su rival Está descubriéndose muy bien En esos momentos Madre mía Intenta ahí el candado Parece que no va a ser hoy Y se revuelve Ahí la mujer impronunciable Gabela Que coge de nuevo En la iniciativa En ese candado Cuatro minutitos Que todavía quedan Este asalto Y la mujer impronunciable Que está sufriendo De lo lindo Parece que se va a deshacer Ahí ese candado Dentro de poco Parece que no Ahí está Se deshace Y vuelta a empezar Madre mía Cómo ha empezado Gabela Este segundo asalto Ahí están Las dos intentando hacer Runha y que cae De esta madre mía Crochet El chaco Chiquierda Madre mía El super punch Que impacta sobre la cara De Gabela Ahí lo tenemos con el Low kick Intentando Desequilibrar a la mujer Impronunciable La guardia alta Por parte de Gabela Pero le lanza Un low kick La mujer impronunciable Ahora con un high kick Combinado Cuidado Otro high kick De Gabela Para intentar derribar A su oponente Tres minutitos Que quedan en este combate Cómo está esto chicos Ahí le lanza El gancho de izquierdas Otro high kick Madre mía Tú El cloche Que la que va a lanzar De derechas Intercambio de golpes Entre las dos luchadoras Intentando un high kick Luchadoras Increíblemente Intercambiando los golpes En el centro del cuad Y latero Y golpes demasiado potentes Como algún impacto En la cara Nomago responsable De la sangre Que va a saltar Al cuadro Ahí está Madre mía Tú Otro high kick Que ha intentado Low kick Por parte de Gabela Madre mía Cómo está el combate Chicos Ahí lo tenemos Crochet de izquierdas Madre mía Middle kick Al Bueno Middle kick Low kick Como queráis llamarlo Ahí está El body kick Madre mía Está en dos ocasiones Super punch Está en dos ocasiones Izquierda Madre mía Que intercambio de golpes Entre las dos luchadoras Ahí está el golpe avanzado De nuevo Adela Que insiste Con los low kicks Cómo está esto Increíble Ha estado Super punch Impactan ahora En la cara De la mujer Impronunciable El árbitro Que está pendiente Por si hay que intervenir En caso de Kau Ahí está Dos golpes avanzados Al vez Las dos han intentado El mismo movimiento El mismo High kick Ahora sí que lo intenta Adela Lo hace con éxito Un high kick Y dos low kicks Seguidos Madre mía Cómo está el combate Chicos Burlita por parte De la mujer Impronunciable Un minutito Y diez segundos Para que concluya Este segundo asalto Que yo creo Que tiene el nombre De Gadella Que yo creo Que ha empatado El empate Madre mía Tú ha empatado Pero vaya High kick Que se acaba de comer Pero responde Gadella Con otro high kick Increíble Cuidado Otro agarrón Por parte de la mujer Impronunciable Centro de la lona Y está Cuidado Que le puede hacer daño A Gadella Esa es su Venganza particular Ahí lo tenemos Madre mía Le lanza un puño De derechas Parece que se deshace Rápidamente Gadella No quiere asumir El más mínimo riesgo Madre mía Tú que High kick Por parte de la Ahí coge el candor La mujer impronunciable Y quedan quince segundos No quiere complicarse la vida A punto de noquear Gadella Su rival Increíble Suenan las tablas Cinco segundos Para que concluya Este segundo asalto Cuidado Madre mía High kick Super run punch Cloche de izquierda Y concluye Este segundo asalto Madre mía Como está esto chicos De momento Yo creo que un empate Entre ambas luchadoras Vamos a por el último Y definitivo asalto Ahí lo tenemos El árbitro Dándolo que Y ambas luchadoras Juego limpio Ahora sí que sí Parece que se van a saludar Antes ha habido un poco De juego sucio Por parte de una mujer Impronunciable Es que no me atrevo a decir Ese nombre Ni de coña Porque me trago ahí Que lo flipas Ahí está Madre mía Hasta en dos ocasiones Cuidado Cuidado el low kick Madre mía Como está esto chicos Que intercambio de golpes Entre ambas luchadoras Saben que se lo juegan todo En este último asalto Como está esto chicos Madre mía Tú El cloche de derechas Cloche de izquierdas No va nadie Madre mía Tú Madre mía Qué pedazo de derechazo Que le cabe a meter Gadella Hasta tres low kicks Que le tira En ese intercambio de golpes Intenta el high kick Madre mía Superman punch Por parte de Gadella Que impacta el low kick Madre mía Qué intercambio de golpes Que hay ahora mismo En el centro del octógono Tres minutos Treinta y cinco segundos Para que concluya Este tercer asalto Superman punch Por parte de ambas luchadoras Hasta en dos ocasiones Por la mujer impronunciable Madre mía Un high kick De Gadella Madre mía La puede noquear La puede noquear La puede noquear Aguanta la mujer impronunciable Madre mía Cómo ha aguantado ahí Ese intercambio de golpes Ahí lo tenemos Madre mía Low kick De parte de Gadella Tres minutitos Para que concluya Este último asalto Un nuevo agarrón Por parte de la mujer impronunciable Cómo le gusta Ahora esta mujer Madre mía Gadella que intenta Dar la vuelta al candado Lo ha hecho ya Le coge ahí Por la espalda Ahí parece Que esto se va a desarrollar Bien cuidado Que le da la vuelta A la mujer impronunciable Ahí está Levántate Gadella Se levantan los dos Y siguen aquí los golpes Dos low kicks Madre mía Tú intentando el high Kick se vuelve a tropezar Cuidado Gadella Que la puede dejar cao Buena guardia de la mujer Impronunciable Madre mía Increíble Este combatazo De la UFC Que por cierto No hay demasiada sangre Para lo que estamos aquí Acostumbrados a ver El árbitro que ya Se espera lo peor En cualquier momento Las dos luchadoras Pueden caer En un mal golpe Ahí está Madre mía Low kick De Gadella Está en dos ocasiones Superlopan Tres la mujer impronunciable Dos coches izquierdas Uno de derechas Madre mía El intercambio de golpes Ahí con la guardia alta Evita ese high kick Por parte de Gadella Ahí estamos Body kick Ahí está el superlopan Que no llega Dos coches hasta tres Madre mía Que intercambio De punitazos que ha habido ahí Increíble Un minuto 20 Para que concluya Este último salto Este último salto Está muy nivelado Esto se va a decidir Yo creo que Si no hay caos Por los árbitros Ahí está Madre mía La verdad que este último salto No sé para quién Se le puede decantar El segundo Ha sido claramente para Gadella El primero para la mujer impronunciable Cuidado Madre mía Cloches izquierdas Muy tocada Gadella Punto B Starcao se cubre bien Con la guardia alta Intentando ahí Hacer unos combos Para intentar noquear A Gadella Madre mía Tengo que intercambio Esto está siendo ya Demasiado insano El árbitro que está mirando ahí Madre mía El high kick De nuevo de Gadella Pero es que Yo creo que este último salto Se lo va a llevar Gadella Por esos dos últimos high kicks Que ha hecho cuidado Madre mía Y el combo de golpes Por parte De la mujer impronunciable Pero como no tenía parada de stamina Pues no han costado mucho Daño a Gadella Cuidado Cinco segunditos Para que concluya el combate Madre mía Que high kick De Gadella Cuidado Hasta dos low kicks La puede dejar cao Final del combate Esto lo van a decidir Los árbitros Madre mía chicos Increíble Ahí tenemos los hotlines Vaya low kick Que se ha comido Bueno low kick no perdón Vaya high kick Que se acaba de comer ahí Menudo rodillazo Le hemos dejado la cara Echa un cromo Y yo creo que Esto es clarísima Victoria De Gadella Bueno También tiene la cara Que madre mía Por favor Que tensión Quien es el ganador Que ha puesto todo Por Gadella Aunque la mujer impronunciable Ha hecho un combatazo Ahí lo tenemos Que tensión Suenan los tambores Pa 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 ¡Gadella se lleva este combate! Ahí está Menudo combatazo Increíble Madre mía chicos Como me gusta El suelo Gracias Unکó Libra mía Gracias.